Santiago Queirolo salió a recorrer el Perú para conocer historias de esfuerzo que son motivos para celebrar. Ahora estoy postulando para la carrera de administración de empresas y actualmente trabajo en un chifa ya que así es como ayuda a mi madre. Sí, gracias a Dios me he esforzado bastante, he podido lograr y sigo esforzándome más por el bienestar de mi familia, de mi esposa, de mi hijo. Y pienso seguir adelante con mi carrera, con mi futuro y sobre todo con lo que me gusta que es el deporte, que es mi pasión. Debemos celebrar día a día a veces porque amanecemos bien, por la buena salud, como dice, por luchar en la vida y por lograr siempre trazarnos metas, objetivos. Yo quisiera celebrar el esfuerzo de cada persona, de cada peruano, de cada madre luchadora o padre luchador. Santiago Queirolo, el sabor de tu esfuerzo.